Pedro, primero felicitaciones y segundo, bueno, fuiste el encargado de empezar esto. Los primeros dos tries fueron tuyos. Sí, el encargado de apoyar, la verdad que los trae de amor es un laburo de todo el pack y se laburo un montón para poder hacerlo bien el sábado, así que me tocó apoyar, pero la verdad es un laburo muy en conjunto. Hablemos un poco del partido, ya del año, lo hablé mucho con tus compañeros, del partido, ¿cómo lo viste a regatas? ¿Fueron de menor a mayor? San Martín se la hizo complicada un poco. Sí, sí, obviamente ellos, todos los equipos de primera ala, la verdad que siempre tienen un primer tiempo muy duro y que te lo hacen complicadísimo, pero bueno, la verdad que nosotros laburamos mucho para encontrar el momento del desgaste del otro equipo y poder concretar todos los puntos que tenemos de diferencia. La gran diferencia entre ustedes y lo demás fue el físico justamente, sobre todo en el complemento. Un pack y unos tres cuartos que la verdad que físicamente marcan la diferencia, pero también creo que es un plan de juego que confiamos mucho y que lo llevamos muy bien a cabo. Generalmente cuando salen campeones, un equipo se pregunta cuál fue el partido que te acordás, pero la mayoría lo ganaron con ventaja. ¿Hubo uno que te acuerdes más allá de la diferencia que sacaron? Sí, creo que el partido contra Matreros acá de local hace poco fue la muestra de que estábamos para realmente ascender sin problemas, pero bueno, nada me va a quitar este partido de la cabeza todo este año, va a ser siempre mi preferido. Voy a festejar y después me imagino, si bien el torneo les quedó largo, a seguir concentrados hasta que terminen el torneo. Total, vamos a seguir concentrados hasta que termine el torneo y tomarlo con seriedad, como venimos haciendo durante todo el año. ¿Y ya empiezan a pensar del año que viene o aún no? Ya pensamos en el próximo partido. Vale, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias.